Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nunca me has tratado con amor Porque nunca me he arrodillado ante ti Yo, soy rebelde porque siempre sin razón Me negaste el cariño que te di Y me diste solamente incomprensión Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nunca me has tratado con amor Porque nunca me he doblegado ante ti Yo quisiera ser como el niño aquel Como el novia aquel que fue feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír Y soñar junto a ti Y cantar y reír Y olvidar el dolor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo quisiera ser como el niño aquel, como el noy aquel que fue feliz Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír, y soñar junto a él Y cantar y reír, y olvidar el dolor Y cantar y reír, y soñar junto a él Y cantar y reír, y olvidar el dolor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nunca me has tratado con amor Porque nunca me he arrodillado ante ti ¡Nunca, nunca me he arrodillado ante ti! ¡Hay que estar rebelde! ¡Rebelde! ¡Pero con causa!